Que tal amigos, les saluda su amigo Adao Sa Record Miren estamos aquí trabajando con un video Un video musical de los Kenny que próximamente estará en YouTube Miren, intentamos hacer volar el drone, se desestabilizó un poquito Miren por aquí Pues aquí estamos, no todo siempre es color de rosa Son gajes del oficio y hay que aguantarse pues Pero tenemos que continuar con el video Se desestabilizó un poquito, empezó a moverse Y con el temor de que se cayera pues, lo agarré Pero con el aire se movió las hélices Y un poquito me alcanzó a rozar un leve Así que tengan mucho cuidado muchachos, jóvenes No se acerquen a esos aparatos Porque la verdad pues de repente Tienen sus altas y bajas Así que, así es amigos Aquí estamos, Adao Sa Record, miren Así es amigos Entonces saludos, saludos para ustedes Y estamos al 100, al millón Y estamos al 100, al 100, al 100, al 100, al 100, al 100